también hacen una grave denuncia y es que las disidencias de las FARC estarían haciendo requisas en establecimientos nocturnos, incluso hasta estarían pidiendo identificación a las personas allí así que hoy evidenciado en un video que se hace viral en las redes sociales Carlos Andrés Gómez, buenas tardes ¿dónde habría ocurrido esto? Tigris y televidentes, buenas tardes estos hechos se habrían registrado en la cabecera del resguardo indígena de Tacueyó esto es municipio de Toribío en el nororiente del Cauca al establecimiento llegaron presuntos integrantes de las disidencias de Agoberto Ramos del Estado Mayor Central, hicieron apagar la música encender las luces, hicieron requisa para verificar que los que estaban ahí no tuvieran armas de fuego en su poder ni estupefacientes, así lo manifestaron algunos testigos, lo que más preocupa es la presencia de estos actores armados que están en franca confrontación armada contra el nuevo frente disidente denominado Jair Martínez esto puso en grave riesgo a la población civil este tipo de acciones van en contravía de la comunidad y generan miedo y zozobra la ausencia del Estado en Tacueyó permite que estos grupos armados generen estas dictaduras locales y atención siguen desapareciendo niños aquí en el departamento del Cauca en las últimas se conocieron dos casos en Santander de Quilichao niñas de 12 y 13 años se desconoce su paradero y más recientemente aquí en Popayán un niño de apenas 11 años también desapareció la sospecha es reclutamiento forzado el pasado 2 de agosto María Juliana Arcila de 13 años dijo que iba hacia su colegio sin embargo llegó a la terminal de transporte en Santander de Quilichao Vista por última vez agarrando un bus hacia la ciudad de Popayán el conductor del bus nos dijo que ella había llegado y se había bajado en el terminal de transportes otra niña de 12 años también fue vista por última vez tomando un bus hacia Popayán de pronto hayan sido convencidas por alguna otra persona porque mi hija no tenía celular ella no tenía novio tiene tan solo 13 años a estos dos casos se suma el de Dylan Manuel Valdés de 11 años que desapareció pero esta vez en Popayán por la forma de proceder las autoridades sospechan de presuntos casos de reclutamiento por parte de grupos ilegales hacemos un llamado a toda la institucionalidad para que las recomendaciones que nosotros hacemos en nuestras alertas tempranas sean verdaderamente escuchadas y que tengan la respuesta institucional que ellas se lo merecen en 2024 hay un reporte oficial de 148 menores reclutados en Cauca pero el subregistro ante el temor de denunciar potencializa las cifras es el departamento con mayor número de niños niñas y adolescentes reclutados en Colombia miren en solamente julio y agosto hay presuntos casos de desaparición por reclutamiento forzado reportados en ocho municipios ese mismo número de jovencitos niños, niñas y adolescentes que habrían sido reclutados por los grupos armados ilegales en esta región por supuesto las familias están desconsoladas es la información desde Popayán Carlos Andrés Gómez Noticias RCN Gracias por ver el video